Contarles de este hoyo en uno, miren por favor, te pasaste. Esto fue este domingo, el master de Augusta y el golfista subafricano Luis O. Twisen hizo esta tremenda hazaña. Ahí está, y de carambola, mira. ¡No! No te creo. No, no te pasaste. No te creo. Yo creo que uno podría intentar esta guasa en besa en la vida y nunca te va a resultar. Y le resultó a él. Haga una guagua, haga una guagua. Oye en una guagua. Un hoyo en uno.